Buscar esa equidad social, esa justicia social donde todos podamos ser iguales ante la comunidad y ante los ciudadanos. Las personas que tienen discapacidades, las personas que piensan diferente, incluso nosotros como migrantes. Por eso es importante llevar esa justicia social, esa inclusión para un futuro mejor y para una Colombia digna y equitativa. Comunidades muy atropelladas por la violencia. Entonces, tienen esas brechas, existen en esas comunidades muchas brechas que a raíz de estas, de la inclusión, la diversidad, se pueden sanar. Lograr coordinar acciones que nos permitan construir un escenario desde la integralidad de los mismos saberes de las personas con quienes interactuamos constantemente. La inclusión es muy importante porque nos permite conocer que somos procesos diferentes, pero también podemos trabajar en un mismo entorno para lograr la paz que tanto necesitamos y construir escenarios de convivencia y conciliación. La accesibilidad, estos escenarios de los aliados estratégicos nos permiten precisamente esto, aportarle la construcción de nuestros propios procesos con esos líderes y lideresas que trabajamos constantemente para lograr un futuro mejor y un bienestar para nuestros territorios. La inclusión es donde todos podemos entrar, las comunidades LGTBI, las comunidades indígenas, raízales y palenqueras, donde todos tengamos oportunidades laborales, artísticas y demás. La accesibilidad es tener acceso a todos los programas, educación, a salud y demás que nos ayuden a un avance positivo y obviamente al cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los territorios. Creo importante llevar a la acción no solamente la inclusión, sino también la diversidad, porque es una forma no solamente de resistencia, sino que también es una forma de poder decir aquí estamos. No solamente la población LGTBI como más, sino también las personas afrodescendientes, las personas raizales, palenqueras, pero también las personas indígenas. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y hacer la diferencia significa no solamente aceptar la diversidad, sino también vivirla y llevarla no solamente desde la palabra, sino también al campo que es la acción.